... Estamos en la Casa de las Cuatro Torres... ...en la Plaza de Arguelles de Cádiz... ...una casa construida por Juan Clat Fragela... ...en 1736, entre 1736 y 1745... ...tal vez es la casa de cargadores de India... ...más grande que hay en la ciudad... ...aunque forman una unidad de conjunto... ...realmente son cuatro casas con entradas independientes... ...hay dos por la Plaza de Arguelles... ...y dos por la calle detrás... ...estas dos, que son la fachada más principal... ...porque da a la Plaza de España... ...son realmente las casas más principales... ...tienen las fachadas más principales de la Casa de las Cuatro Torres... ...la vecina está en un estado de franco deterioro... ...y esta, que es en la que estamos interviniendo nosotros... ...pues está a punto de completar su restauración integral... ...si queréis pasamos y la vemos... ...bueno, pues esta es la casa puerta que se dice en Cádiz... ...el zaguán de la Casa de las Cuatro Torres... ...de esta Casa de las Cuatro Torres... ...tiene, como veis, muchas puertas de madera... ...tiene cuatro paredes y en cada pared tiene una gran puerta... ...todas las puertas son de caoba... ...que era la madera que se utilizaba mucho en Cádiz... ...era una madera tropical... ...que venía en los barcos, en los gareones del siglo XVIII... ...por detrás son de pino... ...pero la parte principal de la puerta es de caoba... ...el suelo también es de mármol italiano... ...mármol de Carrara... ...en este caso, en formato muy grande... ...de 70 por 70... ...con un grosor espectacular... ...son unas losas que hemos recuperado de otra casa de Cádiz... ...y las hemos comprado en el derribo, digamos... ...para ponerlas aquí... ...aquí había unos suelos muy malos antes de la intervención... ...y bueno, pues como veis... ...le hemos dedicado el salón principal de la casa... ...a Juan Clat Fragela... ...el primer promotor de este edificio... ...Fragela, como sabéis, como todo el mundo sabe en Cádiz... ...construyó también la casa de viudas en la plaza del Falla... ...y el primer apartamento que vemos que tiene entrada del Zaguán... ...se llama Andrés de Pez... ...en recuerdo a la persona que se trajo la casa de contratación a Cádiz... ...como todo el mundo sabe la casa de contratación estaba en Sevilla... ...hasta 1717... ...pero en esta fecha ya había mucha gente empujando... ...para que la casa se viniese a Cádiz... ...de hecho los barcos generalmente estaban en Cádiz... ...y Andrés de Pez fue la persona definitiva que consiguió que el 12 de mayo de 1717... ...Felipe V firmase el real decreto que trajo la casa de contratación a Cádiz... ...y con ella toda la riqueza, el esplendor y todos estos edificios... ...magníficos, todas las torres miradores... ...pues la arquitectura que hoy conocemos. Nosotros nos hemos esforzado para que la casa pudiese estar abierta a lo largo de este año... ...y aunque el proceso de rehabilitación ha sido muy lento y muy laborioso... ...pues ha hecho todo muy cuidadosamente... ...es una casa catalogada como bien de interés cultural... ...tiene grado cero de protección, es decir la máxima protección posible... ...y entonces todas las intervenciones se han hecho muy cuidadosamente... ...tanto en los paramentos como en los suelos, todas las solerías son de mármol recuperado... ...todas las maderas como os he explicado se han decapado... ...todas estas, como veis en las fotos del estado inicial de la casa... ...y comparándolo con el de ahora, pues veis la importancia de la rehabilitación que se ha cometido. Estas maderas estaban completamente pintadas de pinturas, pues desde que se inventó la pintura... ...la puerta debe llevar aquí desde el año 1700 probablemente... ...pero cuando se inventa la pintura, antiguamente estas puertas estaban tratadas con aceite... ...aceite de linaza, pero desde que se inventa la pintura... ...pues todo esto estaba completamente pintado y tenía 35 manos de pintura... ...de todos los colores, blancas, marrones, de todos los colores... ...entonces muy cuidadosamente, fijaros el tamaño de la puerta y la cantidad de puertas... ...que hay en la casa, pues muy cuidadosamente unos carpinteros restauradores... ...han estado quitando toda esa pintura puerta por puerta para dejar la madera vista... ...que es el estado original y bueno pues ahora tiene mucha más belleza la madera... ...una puerta de estas... ...estas puertas probablemente sean originales de la casa del año 1736... ...o sea, de siglos, ¿no? ...sí, claro, por supuesto, no llega a 300 años, pero vamos, por ahí... ...una madera excelente y en un estado de conservación muy bueno... ...una vez que se le ha retirado pues toda esa pintura que tenía... ...que a lo mejor en su momento parecía muy moderno... ...pero realmente ahora que tenemos un concepto de restauración distinto... ...pues la verdad es una pena tener una puerta pintada. ...con distintas características esa cerradura, ¿no? ...que ya no existe hoy... ...sí, claro, todas las cerraduras, si os fijáis aquí en el portón... ...pues fijaros, voy a cerrar aquí para que tengáis mejor esto... ...fijaros el tamaño de la... ...esto lo bien que corre, ¿eh? ...las cerraduras, todas un poco antiguas, pero bueno, todo recuperado, ¿eh? ...todo recuperado, pues para mostrar un poco el tesoro que tenía esta casa encerrada. Estamos en el patio de la casa, la casa tiene, como todas las casas gaditanas del siglo XVIII... ...todas las casas barrocas gaditanas, tiene un patio central alrededor del cual... ...se desarrolla el edificio, en este caso, todas estas galerías, en esta original estaban cerradas... ...cerradas porque eran viviendas y entonces el patio estaba abierto. En esta rehabilitación que se ha hecho, se ha cubierto el patio con una montera... ...y las galerías se han abierto y hacen ahora de pasillo del establecimiento. Ahora tenía dos, el patio tenía dos finalidades, primero ventilar y dar luz... ...y luego recoger el agua de lluvia, porque era abierto, llovía aquí, aquí en el suelo... ...hay un marmolillo con unos agujeritos y este agua caía al aljibe, que el aljibe... ...lo tenemos aquí, ahora mismo lo tenemos tapado porque es muy profundo y peligroso... ...pero si le quitamos la tapa nos encontramos aquí con un aljibe que tiene 6 metros de profundidad. ...es un... vamos a intentar abrir lo que está tapado desde que se empezó la obra... ...pero vais a... bueno, realmente lo que vais a ver es una cosa muy oscura, eh... ...tampoco sé... fíjate cómo está esto... ...vaya, no vamos a verlo... ...ya estamos, ya hemos llegado al aljibe... ...este aljibe tiene una profundidad extraordinaria... ...nosotros lo hemos sacado, queda un poquito de agua que me imagino que por filtración está entrando... ...pero ya todo el mundo sabe que antiguamente los aljibes... ...se utilizaban pues para almacenar agua de lluvia que se bebía. Esta habitación que es una pequeña cuevecita por debajo de la escalera... ...que bueno, pues es un pequeño almacén en... ...que también suelen tener en estas casas, en la zona de la escalera. ¿Cuál es el sistema de calefacción? Yo creo que, bueno, calefacción esta casa no tendría... ...pero verdaderamente para, eh... ...durante muchísimos años, aquí se cocinó con carbón... ...y entonces el almacenamiento del carbón probablemente se hiciese en estos espacios... ...que durante, ya en época más moderna, pues desaparece el carbón... ...y hay otros, otros sistemas de, para, para cocinar. En todas las casas gaditanas de comerciantes, la planta baja tradicionalmente se dedicaba a almacenes... ...la planta primera se dedicaba a oficinas... ...el principal era la casa donde vivían los propietarios... ...y el tercero donde vivía el servicio. En esta casa en concreto nunca vivió Fragela, Fragela hizo esta casa como establecimiento hotelero... ...él alojaba aquí a personas que iban a pasar a América... ...cuando la casa de contratación estaba en Cádiz... ...venían muchas personas que iban hacia América... ...entonces venían, por ejemplo, religiosos que se hospedaban en los conventos... ...que hay un montonazo en la ciudad... ...militares que se alojaban en los cuarteles... ...pero también venían diplomáticos, mercaderes, marinos que estaban buscando embarque... ...de todo tipo de personas y estos no tenían tan organizado el tema... ...entonces necesitaban alojamientos en la ciudad y Fragela alojó en estas casas de las cuatro torres... ...alojó durante mucho tiempo a estos marinos, a estas personas. Un fin empresarial, podríamos decirlo, ¿no? Pues sí, casualmente ahora mismo la casa está volviendo a sus orígenes... ...y está siendo un establecimiento para alojar personas... ...entonces en ese sentido pues sí que es un cierre de círculo que es simpático... ...porque la casa antes de... hasta ahora ha sido vivienda de familias... ...también fue embajada alemana durante la Segunda Guerra Mundial... ...y bueno, hasta la desamortización de Mendizábal fue propiedad del Obispao... ...y no sabemos exactamente, sabemos, hemos investigado... ...quiénes eran los dueños en cada momento y desde que se construyó hasta ahora... ...sabemos toda, digamos, la secuencia de propietarios. El Gibraltar en la Segunda Guerra Mundial era un punto emblemático... ...y yo creo que los alemanes pusieron en Cádiz la embajada... ...y el sitio verdaderamente era estratégicamente muy importante... ...muy cerca del Estrecho, muy cerca del Gibraltar... ...y bueno, pues aquí estuvo la primera... ...creo que tuvieron toda la casa... ...pero donde queda en constancia y donde nos han dicho algunas personas... ...que vieron en esta casa que todavía quedaba una escalera... ...es entre la primera y la segunda planta... ...había una escalera donde algunas personas que estuvieron en la casa en esa época... ...nos dicen que ahí había unas oficinas y que subían y bajaban los oficiales... ...verdaderamente si la miramos con respecto a las casas vecinas... ...es un poco distinta, originalmente esta escalera... ...no arrancaba en el centro del arco, sino arrancaba por aquí... ...y desde ahí, por la actual carbonera, y desde ahí subía hasta aquí... ...y desde aquí subía hasta un rellano que hay ahí... ...cuando se han picado las paredes para hacer la restauración... ...se han encontrado aquí perfectamente las huellas de la escalera... ...o sea que la casa, haciendo este estudio, pues hemos... ...haciendo esta reforma hemos encontrado muchas cosas... ...que nos daban pistas también de cómo era originalmente... ...por ese motivo también, pues el tamaño de los escalones... ...pues no es igual en todas las plantas... ...hay escalones más altos, escalones más bajos... ...la casa verdaderamente es una casa muy grande... ...pero si os fijáis, la casa de las cuatro torres por fuera... ...es más importante que por dentro... ...verdaderamente Fragela cuando construye esta casa... ...lo que construye es la sede de su empresa, por llamarlo de alguna manera... ...entonces lo hace con un criterio muy empresarial... ...esto no es su vivienda, él nunca vivía aquí... ...entonces Fragela lo que hace es construir una casa muy importante... ...para que todo el mundo sepa que esta es la casa de Fragela... ...y que si alguien quiere hacer negocios con América... ...pues que hablen conmigo que soy el tío más... ...llegó a ser una de las fortunas más grandes de Europa... ...en la casa de las cuatro torres es característico... ...si me acompañáis... ...el hueco de escalera es muy importante... ...el resto de la casa es casi monacal... ...es muy austera... ...no hay mármoles, no hay frescos, no hay... ¿Toma, no es funcionalidad o es más...? No, no, estoy hablando... ...claro, estoy hablando de que la casa no es una casa... ...donde él quiera lucir su riqueza... ...él la luce de puertas para afuera... ...la casa por fuera es muy adornada... ...con unas torres muy desbeltas... ...con una decoración en color almagra muy llamativa... ...pero luego por dentro la casa es muy austera, como os digo... ...es lo que hemos podido... ...bueno, estas barras de escalera son magníficas... ...son unas barandillas de hierro magníficas... ...y la escalera, pues si la ves... ...tiene una monumentalidad total, ¿no?... ...el resto de la casa, como ahora veréis... ...no es tan espectacular, ¿no?... ...las habitaciones son más bien pequeñas... ...no tienen decoración, no hay, como os digo... ...grandes mármoles frescos... ...imaginamos que nunca hubo aquí colecciones de pintura... ...ni nada, sino era más bien un sitio de trote y de trabajo, ¿no?... ...unas oficinas, si queremos llamarlo así... ...como veis... ...en todas las habitaciones... ...en esta nueva etapa hotelera que comienza ahora... ...le hemos puesto un número... ...porque es un requisito de turismo... ...las habitaciones deben estar numeradas, identificadas... ...pero también le hemos puesto el nombre de una persona... ...del siglo XVIII... ...que estuvo vinculado con el mar y con Cádiz... ...entonces, pues Bustamante, por ejemplo... ...fue el que acompañó a Malaspina... ...en la expedición científica... ...que es lo más importante que ha habido en España... ...y bueno, todas las habitaciones pues tienen esta componente... ...ahora os voy a enseñar unas puertas de armario también... ...que hemos recuperado... ...que también son de caoba... ...en este caso, lo curioso que tienen es... ...el grosor de la tapa de caoba... ...que como veis es magnífico, de 3 centímetros... ...también como en todo el resto de la casa... ...estaba tapada y bueno, pintada... ...y lo que hemos hecho ha sido recuperarla... ...para hacer aquí un armario en un pasillo... ...porque la verdad que son cosas tan magníficas... ...y tan antigua... ...que merece la pena recuperar... ...este es un ejemplo de viga... ...de cargadero recuperada de un navío... ...esto originalmente, como veis aquí... ...hay unos agujeritos que es por donde entraban los clavos... ...que afirmaban esta tabla... ...contra los vahos de la cubierta de un navío... ...fijaros el grosor que tiene la madera... ...posteriormente se le hacía con la azuela... ...se le hacía estas pequeñas hendiduras... ...para que agarrasen el material... ...de construcción cuando se revestía ya con cal... ...pero originalmente esto era una madera de una cubierta de un navío del siglo XVIII... ...la suite... ...lo vamos a comercializar como suite... ...es una habitación con una altura de techo impresionante... ...tiene más de 5 metros de altura... ...y si os fijáis... ...en las paredes... ...en cada una de las habitaciones hemos dejado una pared sin revestir... ...aunque tiene un tratamiento que lo protege... ...y se le va a dar otro tratamiento para protegerlo aún más... ...pero esta piedra cuenta mucho la historia de la casa... ...primero cuenta los materiales... ...como en casi todas las casas gaditanas... ...está la piedra ostionera... ...muy importante... ...también nos quería comentar que... ...como la normativa ahora mismo en materia de turismo ha cambiado... ...y las puertas tienen que ser ignífugas... ...que son las que hemos utilizado... ...de unos modelos homologados... ...pues nos han sobrado algunas puertas que estaban en la casa... ...y nosotros lo que... ...para recuperarlas y lucirlas... ...lo que vamos a hacer con ellas es cabeceros de cama... ...esta por ejemplo es una puerta de pino... ...de 2 metros 37 de largo... ...que es magnífica, también antiquísima... ...y tiene sus cierres y tal... ...y la verdad que es una pena no incorporarla a la obra... ...también por su tamaño... ...es difícil utilizarla para otra cosa... ...entonces nos ha ocurrido ponerla de cabecero... ...y yo creo que han quedado muy bonitas... ...puede ser dos cosas... ...primero que él dejase preparada... ...la casa, aunque eran cuatro casas independientes... ...es posible que Frangela las dejase preparadas... ...para comunicarlas en algún momento... ...o y probablemente también se utilizase para... ...durante la obra... ...no tener que bajar a la calle... ...para ir al resto de las viviendas... ...de los edificios... ...probablemente por aquí pasarse los albañiles... ...cuando estaban construyendo... ...y entonces se iban a hacer la que está en diagonal... ...no tenían que bajar a la calle... ...sino directamente pasaban por dentro... ...como veis son unas roscas de ladrillo muy bonitas... ...cogidas con mortero de cal... ...que es el mismo material... ...con que se han revestido todas las paredes... ...eso es un mortero de cal artesanal... ...de morón, de la Sierra de Morón... ...de la Sierra de Sevilla... ...que tiene su color natural... ...y nosotros lo vamos a dejar así... ...con este color... ...el color mortero antiguo... ...que es muy similar... ...si os fijáis pues a esto que hay aquí... ...que era morteros del siglo XVIII... ...morteros de cal del siglo XVIII... ...y son los mismos... ...aquí por ejemplo pues ahí está un trozo de madera... ...ahora os voy a enseñar en algunas habitaciones... ...por ejemplo los cargaderos de las habitaciones... ...que están hechos con tablas... ...de las cubiertas de los navíos del siglo XVIII... ...que cuando se desguazaban... ...o directamente se perdían... ...por accidentes o por combates... ...toda esa madera... ...que era una barbaridad de madera... ...lo que se utilizaba para construir un barco... ...pues toda esa madera se reciclaba... ...muchas veces en la construcción... ...de las casas de la ciudad... ...y aquí trabajando en la casa... ...hemos encontrado varias veces cargaderos... ...con los agujeros propios de... ...para meter los clavos de las tablasones de los navíos... ...bueno nosotros en la fachada no hemos intervenido... ...sí que hemos recuperado todos estos portajes... ...que igual que en el resto de la casa... ...estaban todos pintados y muy deteriorados... ...y también los balcones... ...pues hemos procurado respetarlos... ...y hemos recuperado pues este tipo de balcón gaditano... ...original... ...que también pues lo hemos sometido a un proceso de restauración... ...y funciona ahora estupendamente. ...bueno... ...pues ya estamos en la azotea... ...la azotea era una zona muy vivida en las casas... ...porque era como una especie de jardines... ...sitios de recreo, de esparcimiento, de tomar el sol... ...las azoteas de las casas de las cuatro torres... ...pues tienen unas magníficas torres... ...como estáis viendo... ...tienen unas torres de dos cuerpos... ...muy espectaculares, muy altas... ...que tienen dos plantas... ...la planta a nivel de la azotea, una más... ...y luego una terraza arriba... ...desde donde se veía pues el mar muy cerca... ...la característica de esta torre... ...es que estaba muy cerca del mar... ...es una torre que estaba... ...encima, encima justo del mar... ...toda la plaza de España... ...era una zona portuaria, como sabéis... ...toda esta zona donde está el monumento a las Cortes... ...quedaba por fuera de la muralla... ...y ahí se desembarcaba muchos materiales... ...allí donde están muchas mercancías... ...allí donde está la fábrica de tabaco... ...actual Palacio de Congreso... ...estaba la Alhóndiga... ...es decir, el sitio donde se almacenaban las mercancías... ...y bueno, pues desde estas torres y esas terrazas... ...se veía muy bien... ...qué es lo que pasaba en la actividad marítima... ...que es la actividad comercial de la ciudad... ...la torre... ...la azotea, como veis... ...tiene estos pináculos de cerámica... ...que son muy bonitos... ...estos se restauraron en los años 80 aproximadamente... ...eh... ...y... ...y la parte blanca... ...y luego lo que se conserva es esa parte de colores... ...policromada... ...que bueno, pues es también original... ...del siglo XVIII... ...mira que luna más bonita tenemos hoy también... ...en la Casa de las Cuatro Torres... ...y bueno, pues... ...también ha quedado muy bonita la montera... ...que la hemos recuperado... ...la hemos hecho... ...digamos, a imitación de las... ...del siglo pasado... ...eh... ...una montera ochavada... ...y bueno, pues lo que hemos tratado aquí es de... ...de mantener un poco... ...el estilo... ...digamos... ...eh... ...antiguo de la casa aunque... ...eh... ...verdaderamente tiene muchísimas instalaciones... ...que ahora son necesarias... ...contraincendios... ...eh... ...telecomunicaciones... ...eh... ...ahua, electricidad... ...tiene... ...bueno, pues hay un trabajo muy importante de... ...de ingeniería y de... ...de diseño de proyectos... ...pero bueno, eh... ...creo que la obra ha quedado bastante bien... ...y ahora lo que nos falta es equiparla... ...que estamos empezando ya a equiparla... ...eh... ...a ponerle todas esas camas que hacen falta... ...las sillas, las cómodas... ...todas las cosas que hacen falta para que... ...eh... ...funcione como establecimiento hotelero... ...y la parte de la terraza pues la vamos a destinar a eventos... ...veis que aquí queda una magnífica terraza... ...toda esta zona de aquí... ...la parte de la torre... ...la planta baja de la torre... ...eh... ...tenemos un ascensor que llega hasta la azotea... ...con lo cual... ...eh... ...es muy cómodo de subir para personas... ...eh... ...que no puedan subir esta cantidad enorme de escaleras que hay hasta aquí... ...y... ...y bueno, pues aquí hay un aseo... ...hay unas zonas técnicas... ...con los aparatos de climatización... ...y... ...y... ...y es un magnífico sitio para... ...para hacer reuniones, presentaciones, eventos... ...y esa actividad pues también la vamos a desarrollar... ...porque es una forma... ...de abrir la casa... ...a personas que pueden tener interés en visitarla... ...pero que pueden ser de Cádiz y no tienen necesidad de quedarse alojadas en un hotel... ...la invitación está hecha... ...y... ...todo el que de hecho hoy... ...estamos desarrollando ahora mismo una jornada de puertas abiertas... ...para que todo el mundo pueda conocer... ...eh... ...la... ...la... ...como estaba la casa en esas imágenes que ya habéis visto... ...y cómo está ahora la diferencia abismal... ...eh... ...el resultado de todo este trabajo de cerca de tres años... ...y... ...y... ...esto lo estamos acompañando de un ciclo de conferencias... ...que... ...que se hará durante todo el mes de mayo, todos los viernes... ...y durante el primer viernes de junio... ...en el que intervienen un montón de historiadores... ...que son a su vez... ...descendientes de personas que vinieron a Cádiz en el siglo XVIII... ...extranjeros... ...hay irlandeses... ...el título de las jornadas es... ...las colonias de extranjeros en el Cádiz en el siglo XVIII... ...y se hablará de los portugueses... ...de los irlandeses... ...de los genoveses... ...de los ingleses... ...eh... ...pues... ...todas esas... ...descendientes de gente que vino el XVIII... ...nos va a contar... ...la historia de su familia... ...la historia del Cádiz en el siglo XVIII... ...y que es el... ...el motivo por el que ellos ahora... ...pues viven aquí... ...la casa estará terminada la obra en el plazo... ...pues en el mes de septiembre aproximadamente... ...y luego pues lo que se tarde en hacer las tramitaciones... ...yo creo que a la vuelta de verano... ...eh... ...pues estarán en condiciones de empezar... ...en momentos serán invitados como están siendo ahora... ...todas las personas que están viniendo... ...sí, sí, por supuesto... ...a la vuelta de verano... ...y... 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 ...y...